Bienvenidos a Yo Soy Hispano. Yo Soy Hispano es un círculo social en línea, conectando con diversión personas únicas alrededor del mundo. Somos una comunidad activa. Nuestra red tiene amplia gama de características únicas y emocionantes que nos hacen la meca de la socialización hispana. Contáctate con amigos, familiares, encuentra antiguos compañeros de clases y vecinos. Comparte fotos, videos, música, experiencias, recomendaciones, rumores, noticias locales y mucho más. Organiza tu vida social sin olvidar otro cumpleaños. Conoce grupos con intereses similares a los tuyos. Encuentra compañeros de actividades o forma tu propio grupo. ¿Qué más? ¿Qué tal tu propio álbum de fotos? Tu diario blog, correo gratis, mensajes instantáneos, calendario, citas y mucho, mucho más. Así que como ellos dicen, haz este círculo irrompible. Regístrate hoy a Yo Soy Hispano. Es facilísimo y además es gratis.